La candidata del Partido Alternativa Veracruzana a la Diputación Local por el Distrito 29 de Coatzacoalcos, Veracruz, Luz Marta Medina, inició esta mañana huelga de hambre a las afueras del Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano, esto para exigir equidad económica en las campañas electorales, ya que aseveró que otros candidatos al mismo cargo han rebasado los topes de gastos de campaña. Sin embargo, el IEP no ha tomado cartas en el asunto, omitiendo revisar los gastos de cada uno de los candidatos y candidatas a la diputación local. Estoy aquí porque quiero que el IEP vea los topes de gastos de campaña ahorita. El IEP acostumbra a decirle a los candidatos, a los partidos, pero ya después de que pasó la elección, este ganó y los demás perdieron. ¿Y sabes qué partido? Como rebasaste tus topes de campañas porque ya hicimos cuentas, entonces tienes una multa. Ellos son los que regulan. El IEP es el que regula que todos juguemos. A mí no me importa que la señora tenga mucho dinero. No importa que cualquier candidato no tenga más dinero. No, eso no es malo. Lo malo es que a la hora donde están las barajas puestas, si aquí se juega así, los que reparten a ti te den tres, ¿no? No, eso no se hace. O que se hagan como que no ven y mientras tú te rebasas los topes porque tienes los medios. Para eso está el IEP, para que todos juguemos iguales. En ese tenor, la candidata de AVE señaló que por parte de su partido no ha recibido más que el apoyo de 1.250 playeras y los demás gastos de campaña los ha solventado ella misma. Inclusive amigos han colaborado y otras personas que se han sumado a este proyecto político. Me ha costado un peso, o bueno, me ha costado lo que cuestan 1.250 playeras, pero la gasolina, hay señoras de la colonia que me dan para gasolina. Aquí hay una señora que yo conocí en la campaña que me está acompañando aquí. Hay gente que quiere andar conmigo, que les digo que no vengan porque sacan y pagan su camión y luego tengo una familia que son como de 8 gentes. ¿Tú sabes cuánto cuesta un camión? Nadie sabe porque tenemos carros. No, señores, yo ya me subí a los camiones y cuestan 8 pesos. Eso cuestan. Porque me subí a uno y uno me lo cobró y les tuve que decir, oigan, préstenme 8 pesos para pagar el camión. Por eso estoy aquí y por eso levanto la voz.